Unimar Radio y Televisión presenta el siguiente programa. Capacitación en reforma tributaria dictó a la ciudadanía en general la Facultad de Posgrados y Relaciones Internacionales de la Universidad Mariana en convenio con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN. Es una capacitación en actualización tributaria, es un convenio que tenemos entre la Facultad de Posgrados de la Universidad Mariana y la DIAN de Pasto. Los capacitadores son funcionarios de la DIAN de Pasto y el objetivo es que la ciudadanía se entere de los nuevos cambios que hubo con la reforma tributaria. Durante la reunión se abordaron temas referentes a la nueva reforma tributaria implementada desde el 1 de febrero en todo el país según Ley 1819 del 2016, avalada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Bueno, por parte de la Dirección Seccional de Impuestos de Pasto, dentro del compromiso multiplicador de las diferentes normas tributarias, en el día de hoy hicimos un trabajo durante la mañana y durante la tarde donde explicamos la actualidad tributaria, todo lo que tiene que ver con los cambios fundamentales que se han dado en renta, IVA, retención en la fuente, impoconsumo, la creación del nuevo tributo, del monotributo, vale la redundancia, y los beneficios tributarios que la norma ha señalado hasta los meses de abril y hasta los meses de octubre de este año. Con esta actividad se pretende que la ciudadanía se entere de los cambios habidos en la reforma tributaria en la que se incluye más impuestos, impuestos de renta, manejo de personas naturales, aumento del IVA del 16 al 19%, incremento en hipoconsumo y monotributo. Hubo la creación de más impuestos, se reformó un poco la parte de impuesto de renta y el manejo de las personas naturales, todavía no han salido los decretos reglamentarios, ellos mismos decían que no sabemos todavía cómo quedamos en la diferenciación, y otros cambios en aumento de tarifas como el IVA del 16 al 19%, y creo que también hubo un cambio en hipoconsumo, pero eso ya no lo dirán cuando salgan los decretos reglamentarios, porque tienen que hacernos otras capacitaciones. De la actividad participaron egresados de la Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas, de la Facultad de Postgrados de la Universidad Mariana, docentes y contadores públicos de distintas instituciones de educación superior de la ciudad de Pasto y la región. Están participando egresados de la Facultad de Contaduría de la Universidad Mariana, egresados de los posgrados y de la especialización y de la maestría en gerencia tributaria, contadores de otras universidades y profesores de aquí de la universidad. En la jornada además se profundizó sobre renta, facturación electrónica, actualidad tributaria y sus cambios estructurales. La DIAN, en la División de Gestión y Asistencia del Cliente, presta el servicio de orientación al contribuyente y obviamente también atendemos todos los trámites que tengan los contribuyentes a bien hacer en nuestra entidad. La DIAN, en la División de Gestión y Asistencia del Cliente, presta el servicio de orientación de la Universidad Mariana. La DIAN, en la División de Gestión y Asistencia del Cliente, presta el servicio de orientación